Porque realmente vienen a tratar de intimidar a la gente, vienen a tratar de querer hacer una forma distinta, ahorita vienen a estar inventando cosas, por eso es que muchas veces la Comisión Federal de Electricidad, veanlo de la forma en que se están poniendo, veanlo de la forma en que están, así se están poniendo con toda la temática. Ahorita resulta que dicen que lo vengan a buscar, es de una forma abusiva y terrible con la que están tratando a la ciudadanía, ese sí lo hacen con la gente, que pagamos la luz, es un recibo solamente el que está trazado de la luz, es un recibo solamente el que está trazado, veanlo nada más, es un recibo nada más y viene de una forma abusiva, una forma en que ellos quieren tratar de hacer, nada más, porque como estaba mi mamá sola, cree que van a poder venir a hacer desastres, no es una notificación, no es una forma real. Él solito dijo que se le va a cortar la luz. No, nada, eso es para que vean. Usted dijo que venía a cortar la luz, les pido por favor a todos los que comparten, les pedimos a todos los que compartan y que vean esta forma y para que toda la gente también que se está viendo en sus casas, que no se dejen de estos grandes abusos que se están realizando aquí, también les pido a toda la gente que vean de una forma prepotente. A ver, me da su nombre, este es un contratista. A ver, me da su nombre, por favor. A ver, me da su nombre, por favor. A ver, me da su nombre, me da su nombre, por favor. Me da su nombre, por favor. ¿Me da su nombre, por favor? Ahí, toda la gente... Exactamente. Y la agüita ella me la regaló de su voluntad. De su voluntad, papá. De su voluntad, la señora. Susan Ramón, exactamente. Esto es un bárbaro con estos señores. Toda la gente que lo... ¿Se identifica su nombre, por favor? Vean nada más la forma en que está. No tengo por qué ir al IFE. ¿Cómo puede ser de esta manera? Mírenlo nada más. Vean nada más de esta forma en que la gente está tratando para que vean. No quiere identificarse el señor. Si ustedes... A ver, si ustedes dicen que no quieren... Ahí tengo los recibos de luz. Ahí tengo los recibos de luz. Solamente es un recibo el que está trazado. Y miren nada más de una forma prepotente, de una forma grosera en lo que vienen. Aquí lo podemos ver. A ver, nada más identifíquese. Contratista Hernández dice... No me denme su nombre, es lo único que le pido. No te estoy dando nada aquí. Sí, claro que sí, porque... Vean nada más... Gracias a toda la gente por compartir. Qué bueno que lo están compartiendo. Se aprovechan del pueblo. Es un abuso. Es correcto a toda la gente que lo está viendo. Es por mi casa, dice exactamente. Hay que... Ah, bueno, yo no les estoy... Vean nada más, vean, ¿eh? ¿Usted paga luz, señor? Yo pago mi luz. Pago 600 pesos. Pague mi luz. Y a ver, entonces muestre de cuánto es el adeudo de luz. ¿Cuánto es el adeudo? Ajá. No, señor, ya no le voy a mostrar nada. No, muestre de cuánto es el adeudo... No... Lo primero que se banca es con López Obrador. No, nadie se está... Nadie se está leyendo con López Obrador. Ve cuánto adeudo y de recibo. La luz se paga de una manera. Mira, mire que es la persona que no se quiso... No se quiso este... Ahí está. No se quiso identificar. Es un señor. No se quiso identificar. Nada más para que vean. Le pedimos a toda la ciudadanía para que se unan en contra de estos abusos que realiza la gente de la Comisión Federal de Electricidad. Además, son contratistas que tienen, obviamente, el recibo que hay un atraso de un recibo de luz. Pero, ¿qué pasa con toda la gente que tiene más recibos? Y, sobre todo, que si lo hacen con una gente que se puede defender, de una gente con la que se puede uno decir, ¿qué pasa con la gente que no paga luz? El adeudo de ese recibo es un recibo nada más de luz. Viene de una forma prepotente, de una forma grosera, de una forma en que no se debe de tratar a la ciudadanía. Porque, al final de cuentas, es la forma con la que están tratando directamente con las personas. Entonces, es por eso de que allá se va el señor. Ya se va... De esta forma, ustedes lo pudieron ver de qué forma prepotente vienen. Estaba mi madre sola, junto con mi hermana. Todos nuestros recibos están completamente pagados de luz. Solamente es uno el que tiene atraso de luz porque no ha debido tiempo de irlo a pagar. Y ya se fue. Pero ahí ya lo vieron quién es. Y ahí les pedimos para que comparte. Y no se dejen de estos abusos que causa la gente. Porque ya ven de qué manera lo están haciendo. Y si así tratan a la ciudadanía, a los ciudadanos normales, porque quieren llegar a intimidarlos, pero ya no. Creo que ya llegó el momento en que despertemos, de que hablemos sobre las injusticias y que la comisión no...